Mira Ron, Ricardo Esta es la parota que el otro día Venimos a tratar Este era el tronco Ahí está la parota Ahí está mi primo, mi socio Mira lo largo que tiene el tronco Esa es una rama Y ya está todo Son los primeros planchones que te sacan Mira que bonito color tiene esta parota Así estaba aquella que tomamos en la casa Mira los ojos que tiene aquella Me dio gusto frío Mira nomás que chulada No Esto es para qué Para hacer lodo Mira nomás Pero que bonito color tiene Y el sámago Delgado No muy samaguda Y aquí severa Ya nomás Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video